Hola Viva Venus Media, nos encontramos acá en el local de Tigo, donde se está lanzando algo realmente increíble que nos va a ayudar a crecer un montón en el ámbito deportivo de nuestro país. Por eso estoy con Andrew Ken, director de productos y digital de Tigo, que nos va a comentar un poco más sobre este nuevo canal que lleva a nuestro país, que yo estoy súper feliz de anunciar, ¿verdad? ¿Qué es Tigo Sport Más? Bienvenido a Venus Media. Buen día Araceli, muchas gracias para vos. Buen día a los televidentes de Venus Media. Bueno, estamos muy contentos de poder comunicar que a partir de hoy nace la señal, la segunda señal que es Tigo Sport Más, que nos va a permitir en esencia tener más espacio para poder transmitir más contenido deportivo local y más contenido deportivo internacional. Buenísimo, Andrew. ¿Puedes comentarle a toda la gente que ustedes estuvieron comentando anteriormente que iba a haber una cobertura total de lo que se viene del Mundial de Rusia? Sí, bueno, como primer punto lo que se viene ahora es la cobertura que vamos a tener con todo el equipo de Tigo Sport Paraguay y el equipo internacional de Tigo Sport en el Mundial. Vamos a estar cubriendo todas las sedes con los distintos equipos. Por el lado de Paraguay están Nicolítics, que está en Zapetejurgo, está Sole Franco, que está en Moscú y tenemos los otros compañeros de Tigo Sport de las otras operaciones de Colombia, de Bolivia, Guatemala, Salvador, que están cubriendo las demás sedes. Tendremos una cobertura total al nivel de las cadenas internacionales más importantes. Tendremos más de 16 enlaces diarios en vivo con nuestros periodistas allá. Y bueno, una cobertura realmente nunca antes vista y que esperemos que sea al agrado de nuestros televidentes. Buenísimo. Aparte de tener una cobertura así total de lo que viene del Mundial, que es algo increíble y buenísimo, que se está dando gracias a Tigo Sport más, también ustedes recalcan que van a hacer mucho énfasis a lo que es el deporte nacional. Así es. Bueno, el tener una segunda señal nos da espacio para que nosotros podamos poner más material en pantalla. A nivel internacional lo que resalta es la incorporación de la grilla de la Liga Española, con cinco partidos adicionales que vamos a tener, a los que ya hoy se muestra en otro canal. Y a nivel local también vamos a tener, vamos a poder, estamos ya de hecho hoy transmitiendo la Copa Paraguay que va a entrar en su fase final a partir del mes de julio. Y con eso también vamos a tener más espacio para poder, para seguir sosteniendo la transmisión de los demás deportes de fútbol FIFA, fútbol de salón, voleibol, tenemos fútbol de playa, tenemos eventos que transmitimos en rugby, eventos de tenis, y todos los deportes que puedan ir requiriendo una presencia en pantalla. Nuestro espíritu es contribuir al crecimiento del deporte nacional, y bueno, vemos en Tigo Sport más un complemento a esa gran herramienta, en ese objetivo de promover el deporte. Buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar para toda la gente que te va a estar escuchando y viendo por supuesto en Venus Media? Bueno, el nuevo canal lo encontrarán en 101 y en el 7.11 en alta definición. De nuestro lado agradecerles por la confianza y contarles que seguiremos trabajando siempre en incorporar mejor programación y mejor contenido para hacer cada vez mejor nuestra oferta. Muchísimas gracias Andrew por tu tiempo, para nosotros un gusto estar presentes acá, si es que ya están más que informados, para que disfruten de todos los beneficios que nos brinda Tigo y por supuesto ahora contigo Sport más. Ustedes sigan con más programación y la mejor música en Venus Media. Venus Media. Es la música, sos vos. Sus.